Hace un mes se publicó en Sin Límites un reporte relacionado con el robo de autos en un RENCAR en el municipio Pimentel. Una de sus empleadas ha venido nuevamente a nuestra redacción para ofrecer otra denuncia sobre el caso. ¿Qué ha pasado ahora? Nada, que como vine la última vez que vine aquí, como usted sabe, hablamos usted y yo, la policía no ha hecho nada todavía. Hace unos tres o cuatro días de eso, con fotos y todo, y no ha pasado nada. Exactamente, y no ha pasado nada. Tienen orden de arresto en contra de los ladrones, tienen fotos de los ladrones, tienen la denuncia que está hecho en televisión. Todo el que tú le enseñas la foto dice sí, pero es un ladrón y todo el mundo lo reconoce como delincuente. Son del aguacate de Arenoso y nadie hace nada. Entonces ya yo me voy a ver en la necesidad de ir a donde el jefe de la policía. Y si el jefe de la policía no hace nada, pues entonces voy a ir donde el presidente, a ver si el presidente hace algo, porque el carro tiene que aparecer. Un carro no se puede desaparecer en un país, a menos que lo hayan enterrado, el carro tiene que aparecer. Entiendo yo. El carro está identificado, tienen el chasis del carro, tienen de todo, me roban dinero. El dinero a mí no me interesa, el dinero porque nunca aparece, pero el carro sí. Porque con el carro yo recupero el dinero que ellos me robaron. Entonces yo quiero que el carro aparezca, tienen el chasis del carro, tienen la placa del carro, tienen la foto de los ladrones y nada. Entonces yo tengo que hacer y ofrecerle un millón de pesos a la policía para que el carro aparezca. No puedo. Estas son incongruencias de la justicia en San Francisco de Macorís. Ania Ortega para Sin Límites, el pulmón de la democracia.